alabaré alabaré bueno este domingo pasado tuvimos una tremenda bendición el poder de Dios se derramó de una manera muy especial empezando el mes de noviembre pero este 12 de noviembre seguimos las bendiciones de domingo así es que queremos invitarte usted que está en casita y nos ve está alrededor de lo que es la iglesia de Bell Gardens California no te me vayas a quedar en casita Dios está haciendo cosas muy hermosas cosas muy preciosas Dios está sanando enfermos está restaurando familias Dios está haciendo cosas gloriosas el derramamiento del Espíritu Santo este domingo pasado en la iglesia fue tremenda bendición y yo quiero invitarte para que no te quedes en casita porque continuamos continuamos esa búsqueda de la llenura del Espíritu Santo y espero verte este domingo en el 62 62 de la quecha venida en la ciudad de Bell Gardens California donde con el favor de Dios ya sea su servidor el pastor o algún otro de los hermanos estaremos compartiendo la palabra del Señor y será un privilegio saludarte será un privilegio si no nos has visitado será un privilegio conocerte así es que está la invitación para ti que me ves a través de Majestad Televisión o que me estás viendo a través de Facebook o de YouTube estás cordialmente invitado no te me quedes en casita los días los días son cortos el Señor viene pronto y hoy es el tiempo de buscar del Señor Señor gracias a todos los días